Y me gustaría comenzar este mensaje hablándote de Bella Torné. Bella Torné era una niñita Disney que durante un tiempo fue protagonista de algunas series y películas de Disney. Era una de esas niñas encantadoras, siempre con una sonrisa en la cara. Tenía muchos seguidores, muchos niños y niñas la seguían porque era una estrella Disney. Cuando ella terminó su contrato ya se creció un poquito y no pudo continuar haciendo series y películas para Disney. Desapareció, pero cuando volvió a aparecer en escena las noticias por todo el mundo anunciaban que Bella Torné se iba a dedicar a dirigir cine para adultos, cine pornográfico. Y de hecho es como que ella de repente cambió radicalmente y en sus redes sociales empezó a poner contenido erótico, de alto contenido sensual. Y claro, cuando eso ocurrió, como siempre hacemos, muchos salieron a comentar en redes, ¿Cómo es posible que esta niñita Disney que tenía tantos seguidores juveniles ahora se dedique a hacer esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué cosa tan horrible! Pero yo, siempre que veo algo así me hago una pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que llevó a esa niñita Disney a convertirse en una actriz y directora de cine para adultos, de cine pornográfico? ¿Por qué cambió las risas, el humor, la ternura por la sensualidad depravada? ¿Qué es lo que pasó en ella? Y empecé a hacer una pequeña búsqueda, llegué a su Instagram y encontré este mensaje. Pónmelo, por favor. Ella decía, ¿qué hay erróneo en mí? ¿Por qué siempre necesito la aprobación de todo el mundo, pero especialmente la de los hombres? Todos insisten en decirme que esté soltera, que esté sola y que me haga a mí misma feliz, pero todas esas cosas suenan jodidamente aterradoras para mí. ¿Por qué no puedo buscar a mi próxima yo, encontrarme y aceptarme? ¿Fue porque fui abusada toda mi vida? ¿Fue porque estuve expuesta al sexo a una edad tan temprana que por eso es todo lo que sé ofrecer al mundo? ¿O es porque fui criada para pensar que no era lo suficientemente buena? Esto es una confesión que ella misma hizo en su red social. Al parecer, Bella Torné, esa niñita Disney, cuando salía del escenario detrás del telón, era abusada por hombres que la tocaban y la abusaban sexualmente. Al parecer, todo ese brillo y ese glamour estaba oscurecido por una vida llena de abuso, de violencia y violación. Y quiero hablarte esta mañana de cómo una vergüenza que uno puede experimentar a edad muy temprana puede convertir a una niñita Disney en una mujer dedicada al porno. Quiero hablarte de cómo una vergüenza que tú y yo podemos experimentar en una edad muy temprana puede afectar tanto nuestra identidad, puede distorsionarnos tanto por dentro que nos arruina y arruina las relaciones importantes en nuestra vida. Este mensaje no es solo acerca de Bella Torné, este mensaje es acerca de ti y de mí, porque esta mañana voy a hablarte de la vergüenza, de las apariencias y de la soledad. Y me gustaría llevarte al origen de todas las vergüenzas, el origen de aquello con lo cual estamos luchando todos en esta sala. Vamos a ir al Génesis de nuestras vergüenzas. Acompáñame a Génesis capítulo 2 y después capítulo 3. Génesis 2, 18 dice Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 25 Y estaban ambos desnudos, ¿cómo estaban? Desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Génesis 3, 1 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y vio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y fíjate lo que dice aquí Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Por favor préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Adán y Eva comenzaron una conversación peligrosa con la serpiente. Y es así como comienzan todos los desastres en nuestra vida. Teniendo una conversación que no deberíamos con la serpiente. Porque la serpiente no dice, la serpiente insinúa. La serpiente insinuó a Adán y a Eva que quizás Dios no era tan bueno como decía ser. Que quizás Dios les estaba ocultando algún secreto detrás de la prohibición de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que quizás Dios no era de confianza. ¿Qué es lo que estaba intentando hacer la serpiente con Adán y Eva? Lo mismo que ha intentado hacer con todos de generación en generación hasta el día de hoy. Sembrar en nosotros una duda. Una duda acerca de la bondad de Dios. Porque la serpiente sabe que si ella nos hace creer que Dios no es tan bueno. Entonces tendrá una brecha en nuestra alma para entrar y para inyectarnos todo su veneno. Finalmente, finalmente Adán y Eva creyeron la mentira, tomaron el fruto prohibido. Y en el momento en el que tomaron el fruto, experimentaron una sensación horrible. Una sensación que ellos no habían experimentado hasta ese momento. Pero que tristemente para nosotros es nuestra realidad desde el mismo momento en el que nacemos. Ellos experimentaron por primera vez vergüenza. Dí conmigo vergüenza. Vergüenza a causa de su desnudez. Y es curioso porque hasta ese momento, ellos ya habían estado desnudos. Pero en el momento en el que tomaron del fruto, sintieron vergüenza a causa de su desnudez. Y es interesante porque Adán y Eva, en vez de ir a la fuente de su identidad, que es Dios buscando sanidad para su vergüenza, hicieron algo que para nosotros se ha convertido en el patrón humano. Se acercaron a un árbol y con unas hojas de higuera se hicieron unos delantales para cubrir su vergüenza. Ahora la pregunta esta mañana es, ¿de quién se estaban cubriendo Adán y Eva? ¿De quién estaban escondiendo su vergüenza? Si te fijas bien, ellos estaban escondiendo previamente el uno de la mirada del otro. Adán estaba escondiendo su vergüenza de la mirada de Eva. Y Eva estaba escondiendo su vergüenza de la mirada de Adán. Adán y Eva por primera vez se estaban escondiendo el uno de la mirada del otro. ¿Quieres saber dónde comienzan todos los conflictos entre los seres humanos? ¿Quieres saber dónde comienzan todas las guerras, todos los abusos sexuales, toda la violencia, toda la aniquilación entre razas, entre naciones, entre pueblos? ¿Dónde comienzan todos los problemas entre padres e hijos, todos los problemas entre esposos y esposas? ¿Quieres saber cuál es el génesis de la ruptura de todas nuestras relaciones? Ahí está. El momento en el que Adán y Eva tuvieron miedo de dejarse ver por el otro. Se taparon, se escondieron y rompieron su unión. Y eso nos dejó marcados a todos de generación en generación. ¿Por qué? Presta atención a esto. Porque Dios nos creó a ti y a mí con una necesidad fundamental. Sentirnos conectados con otros seres humanos. Todos en esta sala anhelamos verdadera conexión. Anhelamos intimidad verdadera. Anhelamos formar parte de una familia. Anhelamos formar parte de un grupo social. Anhelamos formar parte de una tribu. Queremos pertenecer a un grupo de personas. Encontrarnos con alguien que nos abrace, que nos diga, eres parte de mí, te quiero. Todos, dentro, andamos buscando algo. No lo sabemos expresar muy bien, pero es una necesidad fundamental. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita aire para subsistir, nuestra alma necesita relaciones humanas, conexión, comunidad para subsistir. Lo necesitamos muchísimo. En Génesis capítulo 1 describe la manera en la cual Dios creó el cosmos. Y en el cosmos creó galaxias y en una pequeña galaxia creó un sistema solar y en ese sistema solar creó un planeta y en ese planeta creó sistemas vegetales y animales. Y en cada fase de la creación Dios sentenciaba lo que hacía diciendo es bueno, es bueno en gran manera. Todo lo que hacía Dios era bueno en gran manera, exceptuando una cosa. Dios miró a Adán y dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y por favor, no estoy hablando aquí de relaciones románticas, estoy hablando de algo más esencial, la soledad, la soledad. En un universo bueno en gran manera, la soledad de un hombre no era buena. Adán podía mirar hacia arriba y adorar a Dios. Adán podía mirar hacia abajo y gobernar el planeta Tierra, pero cuando Adán miraba a su izquierda o a su derecha, se encontraba solo, terriblemente solo, solo en el paraíso. Quizá fue la primera vez en la que un hombre se hizo la pregunta, ¿de qué me sirve tener todos los placeres, riquezas y beneficios del paraíso, si no tengo a nadie, a nadie con quien compartirlo? Dios sabe y lo sabe muy bien porque nos ha diseñado así, que necesitamos conexión humana, necesitamos sentirnos parte de alguien más, de una tribu, de una familia, de una comunidad. Y hay algo, hay algo que para nosotros es lo más aterrador que existe, es la soledad. La soledad. Yo no sé cómo tú defines el infierno, pero yo tengo una definición para el infierno. El infierno es soledad. Y hay personas, hay personas que ya están viviendo en este mundo, su propio infierno de soledad. Y estamos huyendo constantemente de esa sensación de sentirnos solos, desconectados, como que no conectamos con alguien más y hacemos un montón de estupideces buscando conexión. De hecho, los mayores errores que cometemos como seres humanos son a causa de buscar conexión con otros seres humanos, pero hacerlo de manera equivocada. Mira, esa sensación de buscar conexión y de huir de la terrible soledad nos viene ya desde el nacimiento. Desde el mismo nacimiento. ¿Habéis visto alguna vez un parto? ¿Cuántos de los que están aquí han asistido a un parto? ¡Ay, qué cosa más hermosa! Y más horrible al mismo tiempo, ¿verdad? Mi respeto a las mamás de la sala. ¿Cuántas mamás hay en las salas? Las madres son valientes. Eso no lo puede hacer un papá. Pero generalmente hablamos del impacto que la mamá experimenta el día del parto. Pero en esta mañana quiero hablarte del impacto que el bebé experimenta el día del parto. ¿Has pensado en ello? Porque durante nueve meses ese bebé ha sido gestado dentro del vientre de su mamá. Para ese bebé todo su mundo conocido es el vientre de su mamá. Esa madre que lo alimenta a través de un cordón umbilical que le crea un lugar seguro acolchando todo golpe, todo sonido fuerte, una atmósfera de protección materna en el vientre de su mamá. Y para ese bebé el vientre de su mamá es todo lo que conoce hasta que de repente ¡pum! Una fuerza inexplicable para él lo expulsa hacia afuera, lo saca de su mundo y en ese momento se encuentra boca abajo agarrado de un pie, le dan una nalgada, siente dolor por primera vez, hay ruido, hay luces y le cortan el cordón. Y los expertos saben que es el momento de más estrés emocional para el bebé. Sus pulsaciones se elevan y experimenta una sensación de ansiedad porque a ese bebé le han quitado todo su mundo, ese bebé se siente desconectado, ese bebé se siente perdido y la sabiduría de las matronas de generación en generación en generación nos ha enseñado que lo más importante para ese bebé en ese momento de estrés emocional antes de vestirlo, antes de ponerle cualquier tipo de medicamento, antes de limpiarlo es poner ese bebé lo más rápido posible sobre el pecho de su mamá porque cuando está sobre el pecho de su mamá y tiene su orejita puesta sobre su pecho puede escuchar el sonido de su paz pum 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 el ritmo del corazón de su mamá ese sonido que escuchó durante nueve meses ese sonido que le recuerda a su hogar ese sonido que le hace pertenecer y cuando escucha el latido de su madre siente paz en España llamamos a eso piel con piel yo no sé si en Guatemala lo llamáis así pero me he dado cuenta de que todo ser humano desde el momento de su nacimiento para el resto de su vida anda buscando hacer un piel con piel con otro ser humano está buscando un hogar se siente desconectado mira es difícil poner palabras pero todos sentimos que nos han arrebatado algo que nos falta algo que estamos exiliados que somos extranjeros que no encajamos y todos andamos buscando un latido que nos recuerde a casa a hogar y me he dado cuenta de que la mayoría de estupideces que hacemos y quiero ser bien claro con esto como seres humanos es buscando ese contacto esa sensación de pertenencia mira cuando yo veo a una adolescente embarazada por accidente lo que yo veo es un alma intentando conectar con otra alma pero intentándolo hacer de la manera equivocada cuando yo veo un muchachote haciéndose el fuerte delante de sus amigotes bebiendo en exceso drogándose haciendo fechorías lo que yo veo es un alma intentando conectar con otra alma pero intentándolo hacer de la manera equivocada piénsalo la mayoría de cosas estúpidas que has hecho por alguien por formar parte de un grupo por encajar por tener un espacio en una empresa o incluso en tu iglesia local es porque estabas buscando conexión estabas buscando pertenencia pero lo hacemos mal porque dentro de nosotros tenemos algo que nos bloquea para conectar ¿sabes cómo se llama ese algo? si has estado atento desde el principio lo sabrás se llama vergüenza ¿cómo se llama? esa maldita vergüenza pero cuando hablo de vergüenza por favor no me entiendas mal no estoy hablando del miedo que uno puede sentir a hablar en público el miedo que uno puede sentir a ponerse en bañador en la playa cuando hablo de vergüenza estoy hablando del dolor que uno siente en su identidad mira en la iglesia constantemente hablamos de dos conceptos que parecen iguales pero que en realidad son diferentes hablamos de la culpa y hablamos de la vergüenza y solemos confundirlos la culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos lo voy a volver a decir la culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos la culpa está ligada al comportamiento la vergüenza está ligada a la identidad la vergüenza nos susurra en el alma no estás bien estás incompleto estás desecho estás roto estás torcido y si los demás se diesen cuenta de ese algo ese algo que está roto en ti que está torcido que está desecho si los demás se diesen cuenta de ese algo no querrían tener conexión contigo por lo tanto haz todo lo posible para que los demás no se den cuenta de tu vergüenza porque si los demás se dan cuenta de ella te van a rechazar la vergüenza te susurra en el alma y si hay algo que nos conecta a todos aquí gente de diferentes nacionalidades contextos socioeconómicos pensamientos de vida es que todos aquí luchamos con esa voz la voz de la vergüenza que nos dice no eres digno de que te amen y la pregunta esta mañana es donde surge esa vergüenza en nosotros muy bien la biblia dice que la vergüenza surge al escuchar y creer una voz por eso Dios le pregunta Adán Adán ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? en otras palabras Adán ¿Qué voz has escuchado y has creído? Adán ¿A qué voz has dejado entrar en tu alma? Adán ¿A qué voz has dado autoridad para definirte? porque ese fue el primer momento en el que el ser humano fue definido por una voz diferente a la voz de Dios la voz de la serpiente esa maldita voz esa maldita voz cuyo objetivo es sembrar una mentira en esa parte de nuestra identidad donde damos respuesta a la pregunta tengo valor y la respuesta mentirosa de la serpiente en cada uno de nosotros puede ser ligeramente diferente pero en esencia siempre es la misma mentira eres insuficiente como persona no eres suficientemente hombre no eres suficientemente mujer no eres suficientemente guapa no eres suficientemente capaz no eres suficiente no eres suficiente no eres suficiente quizá quizá si logras tener un poco más de dinero en tu cuenta bancaria quizá si te haces una operación de estética quizá si te vistes con una ropa de marca quizá si conduces un coche último modelo quizá si te echas una novia o un novio con cierto estatus quizá si nos demuestras lo contrario creeremos que eres suficiente pero hasta entonces eres insuficiente y así es como nos volvemos esclavos de la serpiente porque porque creer una mentira le da poder sobre ti al mentiroso mira la voz de la serpiente tiene maneras muy creativas de resonar en nuestra alma no siempre es a través de una voz audible a veces es a través de un abandono un abuso un rechazo bullying violación un impacto yo recuerdo mi primera vergüenza yo hoy voy a hablaros de ella es curioso porque yo no me acuerdo lo que comí la semana pasada pero recuerdo esto que me ocurrió cuando tenía 11 años de edad recuerdo cómo era recuerdo cómo sonaba recuerdo hasta cómo olía fue una situación que me marcó profundamente yo tenía 11 años y crecí en un barrio en el norte de España uno de esos barrios seguros donde los niños podíamos jugar en la noche y nada pasaba en aquella época maravillosa donde los niños sabíamos jugar jugábamos a la pelota a policías y ladrones nos tirábamos piedras era divertido y generalmente los niños de mi barrio siempre nos amenazábamos voy a por ti te la vas a conmigo pero todo quedaba en palabras pero una vez un niñito de mi barrio me amenazó no recuerdo muy bien porque se enfadó conmigo pero se enfadó y me dijo me las vas a pagar yo no le hice mucho caso pero él no olvidó esa promesa y una noche cuando yo iba rumbo a mi casa pasé por un callejón del barrio y de repente me encontré cara a cara con ese niño fue la primera vez que yo vi en la mirada de alguien lo que voy a llamar el mal no lo había visto hasta ese momento y de repente vi en sus ojos que algo terrible iba a pasar quise huir de ese callejón pero cuando miré hacia atrás me di cuenta de que me habían rodeado cinco amigos de él mucho más mayores que nosotros tenían 15 16 17 años y cuando quise darme cuenta me habían rodeado me habían cercado la salida y el más grande de todos que para mí era como un gigante yo lo recuerdo así como un hombre tan grande que me dejó paralizado me agarró del cuello me levantó varios centímetros del suelo y me dejó colgando yo estaba así agarrado del cuello a varios centímetros del suelo paralizado y quizá alguno aquí diga bueno y tienes si te agarran del cuello y haces una maniobra de escape ya 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 pero alguna vez has estado tan aterrado que literalmente te quedas paralizado ahí estaba yo me estaban agarrando del cuello y yo solo pensaba respira y que él respira 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 y de repente el niño que me la tenía jurada agarró una fusta de caballo uno de estas varas que se usan para rear caballos burros y animales y mientras yo estaba colgado empezó a golpearme una tras otra tras otra tras otra mientras el grupo de amigotes se reían recuerdo todavía su risa dale más fuerte a ese saco de basura vamos dale más fuerte una tras otra tras otra y quiero ser honesto contigo esta mañana el dolor que yo estaba sintiendo en mi piel a causa de los golpes de esa fusta de caballo no podía compararse con el dolor que yo estaba sintiendo en mi alma al sentirme violado y no uso esa palabra por casualidad la uso con todo el sentido porque yo me sentí violado sentí que estaban robándome algo que me pertenecía sentí que por la fuerza me estaban arrebatando algo muy mío mi humanidad mi dignidad porque cuando te tienen agarrado del cuello y te golpean con una vara como se golpea a los animales algo algo se te parte en el alma algo se rompe dejas de ser humano por un momento y pareces una bestia no sé ni cómo me solté pero me fui corriendo al único lugar seguro que yo conocía cuál era el único lugar seguro para un niñito de 11 años la casa de sus padres y fui corriendo 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 con lágrimas en los ojos asustado y puse mi mano en la manilla de la puerta para abrir la puerta de la casa y escuché por primera vez esa voz esa maldita voz que no me ha dejado de susurrar hasta el día de hoy la voz de la vergüenza que me dijo espera, 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 espera y tierras vas a entrar a casa así le vas a contar a tus padres lo que acaba de pasar en ese callejón no, 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 no y tierras lo que acaba de pasar es tan vergonzoso que nunca nadie jamás debería saberlo escondete y sabes lo que hice creí esa voz me sequé las lágrimas, los mocos me puse bien la ropa y entré en casa mi mamá me dijo ¿estás bien hijo? sí mamá y me metí en la habitación y no lo conté durante años créeme que mi mamá conoce esta historia cuando la escuchó por primera vez en un mensaje que prediqué y me gustaría me gustaría decirte que eso solo pasó una vez pero eso se convirtió en el patrón en mi vida hasta el día de hoy Alfonso hasta el día de hoy Carlos oigo esa voz la voz de la vergüenza que me dice muchas veces eso la gente no tiene que saberlo hey, tápate un poquito hey, tienes que mantener la apariencia quizá a ti no te acorralaron en un callejón y te golpearon con una fusta de caballo pero créeme la vergüenza tiene maneras muy muy, muy creativas de aparecer en nuestra vida quizá te orinaste en la cama hasta los 10 años y se burlaban de ti por eso o tu primo mayor te tocó las partes íntimas cuando eras una niña o te desarrollaste más lentamente que tus compañeros de colegio y te sentías avergonzado o alguien te grabó borracha mientras otros se aprovechaban de ti y luego lo compartieron por whatsapp o la profesora te ridiculizó delante de los compañeros porque no sabías hacer una ecuación y fuiste el chiste o tu madre que trabajaba no en un trabajo sino en dos o en tres porque fue una madre abandonada en una de esas días de descontrol te golpeó te golpeó sin explicación o la chica que te gustaba te rechazó y se lo contó a todas y te volviste un chiste o tu padre te abandonó o aunque nunca te abandonase físicamente lo hizo de corazón porque estuvo ausente en toda tu niñez mira yo no sé como surgió la vergüenza en ti pero sé que sé que sé que surgió y generalmente la voz de la serpiente hace eco a través de las voces de personas que supuestamente deberían haberlos protegido pero abusaron de nosotros es escandaloso las historias de abuso que hay en Guatemala dentro de las mismas familias y yo me he dado cuenta de una cosa que la vergüenza que no se transforma se transfiere es decir la vergüenza que tú recibes por parte de un padre que te abandona un familiar que abusa de ti un grupo de personas que te tratan violentamente esa vergüenza si no la transformas en una historia de gracia tarde o temprano la vas a transferir a alguien más y probablemente alguien al que tú deberías haber protegido y sé que el pueblo guatemalteco ha sido un pueblo muy abusado vinieron imperios como el imperio español que vergüenza y violaron mujeres mataron hombres saquearon tierras y uno piensa bueno eso es parte del pasado y lo es pero si no transformamos esas tragedias en gracia las vamos transfiriendo de padres a hijos de madres a hijas de generación en generación hasta que el daño ya no lo hacen los imperios de fuera lo hacen los guatemaltecos sobre los guatemaltecos y hoy he venido aquí en el nombre de Jesús para decirte que alguien tiene que romper con ese ciclo de vergüenza y ese alguien eres tú es el momento de romper con ese ciclo de vergüenza mira ponme el gráfico esta es nuestra identidad lo que nosotros somos pero cuando la vergüenza llega a nuestra vida la vergüenza se nos pega tanto, tanto, tanto a nuestra identidad que llegamos a creer que nosotros somos nuestra vergüenza es decir que nuestra vergüenza es nuestra identidad pero nunca tu vergüenza fue tu identidad por eso ese niñito que es tocado en sus partes íntimas por un hombre empieza a pensar ¿será que yo soy homosexual? porque si este hombre me ha tocado y ha venido a mi habitación durante meses ¿será que yo soy eso? ¿será que yo soy alguien para ser tocado? ¿será que yo soy alguien homosexual? y lo que no eres se convierte en lo que eres porque crees que tú eres tu vergüenza pero querido, querida no eres tu vergüenza y quiero pediros perdón porque como predicadores muchas veces os hemos dado soluciones a la culpa porque es fácil decir arrepiéntete de tu comportamiento de eso malo que has hecho vete a la cruz y entrégaselo al Señor pero aunque os hemos dado soluciones para la culpa a veces no os hemos dado soluciones para la vergüenza porque te puedes arrepentir de algo que has hecho pero como te arrepientes de algo que crees que eres pero vengo a decirte que la misma cruz que te libera del poder de la culpa es la misma cruz que puede sanar tu vergüenza es la misma la misma absolutamente la misma pero tenemos que tomar una decisión y allá voy Adán y Eva en vez de acercarse a su sanidad que era su papá Dios que decidieron hacer tomar control sobre su vergüenza y como lo hicieron tomando unas hojas de higuera y tapándose de esa manera tomaban control sobre su vergüenza en vez de entregarla y eso mismo es lo que muchos aquí lleváis haciendo durante años tomando control sobre vuestras vergüenzas pero no os tapáis con unas hojas de higuera vosotros os tapáis con lo que vamos a llamar esta mañana las apariencias vosotros tomáis una imagen que os fabricáis y la proyectáis delante de los demás para ocultar vuestras vergüenzas una imagen de fuerza una imagen de éxito una imagen de belleza una imagen de humor una imagen de seguridad una imagen que proyectamos delante de los demás pero que no es más que una máscara un disfraz un maquillaje es puro teatro porque lo que estamos haciendo es escondiéndonos nuestra generación escúchame bien por favor nuestra generación ha potenciado como ninguna otra la tragedia de los personajes a través de los medios sociales hemos demostrado que somos una generación que quiere ser conocida pero le aterra que le conozcan realmente es decir todos queremos que nos vean pero solo lo que queremos mostrar y muchas veces a través de nuestras redes sociales creamos un personaje que es más guapo que nosotros más inteligente que nosotros más glamuroso que nosotros en todo es mejor que nosotros hasta tú querrías conocer a ese personaje pero eso es imposible porque no existe y tristemente ese personaje te está robando la vida a ti y quizá quizá no uses las redes sociales pero puedes usar tu trabajo como un disfraz o tu cuenta bancaria como un disfraz o tus curvas como un disfraz o tu título universitario como un disfraz o tu auto último modelo como un disfraz aquí en Guatemala yo he visto gente que con su dinero se compra muchas cosas muchas cosas muchas cosas solo para ocultar que son alcohólicos que son drogadictos porque un día fueron abandonados por sus papás y no reciben sanidad muchas veces terminan suicidándose en sus mansiones porque nunca 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 se dejaron ver para ser sanados siempre se mantuvieron ocultos y esa es la tragedia de vivir escondido detrás de nuestras apariencias que nos sentimos solos porque cuando tienes una barrera nadie nadie te puede tocar el corazón nadie y la tragedia la tragedia de vivir escondido detrás de una imagen que proyectamos es la soledad hace unos meses atrás tuve una reunión con un influencer que tiene unos 3, 4 millones de seguidores en sus redes sociales y le pregunté oye ¿cómo estás? y se puso a llorar se rompió y dijo hacía tanto tiempo que nadie me lo preguntaba y con lágrimas en los ojos me dijo y tío me siento un personaje me pongo frente a la cámara y empiezo a decir hola queridos amigos ¿cómo estás? pero cuando la cámara se apaga me siento solo siento que solo me quieren por lo que pueden obtener de mí pero pienso que si realmente supiesen lo que soy cuando la puerta de mi habitación se cierra no me querrían por eso no se lo cuento a nadie y Tieli me siento terriblemente solo tú sabes cuántos predicadores se sienten terriblemente solos cuántos pastores se sienten terriblemente solos cuántos cristianos que forman parte de una comunidad pero que realmente no conectan se sienten solos yo batallo muchísimo con mi soledad y constantemente hago ejercicios para conectarme con otros hombres como Alfonso como Carlos porque yo quiero que yo quiero que me toquen el corazón quiero que me alguien me quiera pero no por ser buen predicador sino por ser y bien y muchas veces juego ese juego de proyectar en mis hojas diguera digitales la imagen de un super predicador de multitudes envíame una foto en tiempos de gloria pero detrás de esa foto todavía está ese muchachito que le golpearon en un callejón y le hicieron sentir vergüenza todavía a veces voy a mi habitación y me pregunto tengo valor esa es mi mayor lucha y sé que es la lucha de muchos de los que estáis aquí y termino con esto porque hoy creo que el Señor quiere que le prendas fuego a tus hojas de higuera hoy creo que el Señor quiere que rompas con tus apariencias y te dejes ver desnudo desnuda pero no estoy hablando desnudo de cuerpo porque no hace falta ser muy valiente para desnudar el cuerpo delante de otra persona hasta los actores porno se desnudan delante de una cámara pero hay que ser muy valiente para desnudar tu corazón delante de otra persona quiero que dejes de jugar al síndrome de la voz ¿cuántos de aquí conocen el programa The Voice? ¿se conoce? la voz quizá tú dices y Tiel yo nunca me he presentado al programa de la voz pero quizá vivas tu vida como si estuvieses en un espectáculo donde tienes que lograr que alguien pulse el botón porque ¿de qué se trata la voz? alguien se pone en el escenario y durante dos minutos tiene que demostrar a cuatro personas que están sentados en cuatro sillones rojos y que tienen cuatro botones que son dignas de que al menos uno de ellos pum pulse el botón que al menos uno de ellos pum lo apruebe que al menos uno de ellos pum lo valide y la mayoría de nosotros jugamos a eso nos ponemos sobre el escenario de la vida y mostramos lo mejor de nosotros mira lo inteligente que soy mira lo exitoso que soy mira lo bien que me va mira que bien hablo vamos pulsa el botón vamos pulsa el botón vamos valídame vamos apruebame ¿por qué buscamos aprobación y validación humana? porque es un analgésico al dolor que sentimos por nuestra vergüenza no nos sana no nos sana pero nos calma un poquito el dolor cuando alguien te dice que bien lo has hecho cuando alguien te dice like cuando alguien te dice que guapa eres cuando alguien te dice bravo esa aprobación humana esa validación humana nos calma un poquito el dolor de la vergüenza y por eso es tan 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 adictiva nos podemos volver adictos a la aprobación humana pero déjame decirte algo si vives para la aprobación de los hombres un día morirás por su rechazo lo voy a volver a decir si vives para la validación de los hombres un día morirás por su rechazo porque te haces un esclavo del que dirán y me he dado cuenta y lo digo con todo respeto por favor entended que creo que es el Espíritu Santo quien lo dice que aquí en este pueblo tan hermoso de Guatemala hay gente que siempre está buscando que alguien le valide que alguien lo apruebe esconderse detrás del disfraz salir al escenario y por favor pulsa el botón pero querido querida vengo a hablarte de alguien que pulsó el botón por ti pero no lo hizo sobre un cómodo sillón rojo lo hizo sobre una cruz y lo hizo un millón de veces con cada martillazo que lo estaba clavando en esa cruz él estaba pulsando el botón por ti pero no por la mejor versión de ti no por el personaje no por el hombre exitoso no por la mujer guapa no por aquel que se viste con traje de moda no por el que tiene el título sino por la peor versión él pulsó el botón por la niña violada él pulsó el botón por el niño abandonado él pulsó el botón por el acomplejado por el abusado pulsó el botón por ti y no se arrepiente escúchame no se arrepiente no se arrepiente de haberlo pulsado y decirte te amo te amo te amo es el mensaje que él nos estaba transmitiendo a través de esa cruz no te estaba diciendo que bien hablas que bien cantas que bien sirves cuánto talento no, no, no te estaba diciendo te amo no pero por qué por qué me amas qué tengo que hacer para que me ames no tienes nada que hacer para que te ame te amo roto dame tus hojas de higuera dámelas no, no, no por favor no me veas dámelas mírame desnudo en la cruz desnudo en la cruz herido con tus mismas heridas mírame desnudo en la cruz por cada dolor que te infligieron a ti tengo una herida para sanarte mírame en la cruz mírame desnudo te dice el Señor mírame en la cruz dame tus hojas de higuera clávalas ahí clávalas en la cruz y ven que yo te abrace desnudo mi amor desnudo tu corazón desnudo cada herida cada una de mis heridas para sanar cada una de tus heridas vamos dámelo dámelo Itiel dámelo Alfonso dámelo Carlos dámelo dámelo dame tus hojas de higuera no juegues a ese juego nunca más el motivo por el cual cuando me vaya de aquí yo me voy a hacer la pregunta ¿habré predicado bien? yo lucho con eso Alfonso te vas a sorprender pero yo quiero que tú creas que yo soy buen predicador quiero que me admires que te impresione y me hago esclavo de eso pero cuando me meto en mi habitación en el hotel cierro la puerta y le digo Señor tú sabes ahora que estoy batallando con esa maldita voz que me está diciendo que no soy digno Señor dime algo y él siempre me dice te amo te amo seguro Jesús que me amas te amo Itiel te amo y eso es lo que el Señor quiere decirte te amo con todas tus arrugas con esas partes que tú desprecias frente al espejo el Señor dice yo amo cada una de lo que tú llamas imperfecciones las amo te amo y quiero pedir específicamente a los que hoy han venido por primera vez han sido invitados y nunca se han encontrado con la gracia de Dios o estaban muy alejados que hoy vengan a por su sanidad estoy haciendo este primer llamado a aquellos que hoy han sido llamados por primera vez aquí o han sido invitados por segunda vez se sienten avergonzados y han vivido su vida en apariencias sin Cristo esto es para los que no tienen a Cristo en su vida vale ahora y voy a contar hasta tres y si tú estás aquí y hoy quieres ir a la cruz y ser abrazado por Cristo en la cruz que va a besar tus vergüenzas con gracia y te va a decir te amo te amo te amo quiero que levantes tu mano a la de tres una dos y tres levanta tu mano veo tu mano veo tu mano veo tu mano veo tu mano allí también todos los que habéis levantado vuestras manos podéis bajar aquí abajo podéis bajar si poneros de pie vamos si has levantado tu mano ven queremos orar por ti queremos orar por ti toda persona ven ven un aplauso más fuerte para todos los que hoy hoy están entregando su vida a Jesús bienvenido bienvenido